El libro de arena Uno no simplemente camina hacia amor Mi preciosa Soy siervo del fuego secreto, administrador de la llama de amor Existe un anillo para gobernarlos a todos Hay algo bueno en este mundo, señor Frodo Y vale la pena luchar por ello Ya, ya se acabó ¿Qué tal, querida audiencia? Bienvenidos Gracias por estar aquí Este es el libro de arena, yo soy Eduardo Tena Y mi nombre es Ana Arias Y sí, bienvenidos, este es nuestro primer episodio en vivo El libro de arena Pueden encontrar más de nuestro contenido en la página de Facebook Y de YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras Para que se animen a verlo, a compartirlo Y ya saben, aquí siempre hay un lugar para cualquiera que quiera venir con nosotros Nosotros hacemos un programa de entrevistas Y bueno, el día de hoy haremos, como ya saben Una mesa panel dedicada al Señor de los Anillos También próximamente tendremos para la Semana del Humanismo Una Feria Medieval Nos encuentran en Facebook como Feria Medieval Mujeres en el Medievo Y pues ahí estaremos esperándolos Dicho esto Y bueno, nosotros solo hemos entrevistado a una persona Pero hoy tenemos a cuatro Expertos en temas de Tolkien Y nos gustaría que se presentaran, primero que nada Hola, buenas tardes Gracias Ana y Eduardo Me da mucho gusto poder participar Con excelentes maestros Que también somos amantes Amantes de la fantasía y amantes de estos temas Tan... pues llenan el espíritu, ¿no? De otras cosas que no es nada más conocimiento Entonces mi nombre es Joy Armendariz Gracias a mis alumnos también por acompañarnos Y esperemos que les guste mucho Igualmente muchas gracias por la invitación Y pues sobre todo compartir esta mesa con muchas celebridades Y que también aman Desde que me ha tocado conocerlos Pues siempre el Señor de los Anillos es punto clave Soy Alejandro García, coordinador de Letras Españolas Y pues también un honor estar en esta mesa de una obra Que desde los 13 años Me está encantando Así que pues muchas gracias por la invitación ¿Qué tal? Buenas tardes Agradezco a Eduardo y a Ana La invitación Yo soy fanático de los bestiarios Entonces precisamente escogí este tema Y espero que les guste Y también gracias a todas y todos por haber venido También a mis estudiantes que por ahí andan Siempre se ponen hasta atrás Literalmente, ahí están en los últimos lugares No entiendan otra cosa Soy Antonio García Aquí tengo el mío, Antonio, gracias Buenas tardes Es un placer Haber recibido esta invitación A participar en esta mesa panel Hablando sobre un apasionante texto De un gran escritor Como Tolkien Soy Gonzalo García Terrazas Y bueno, maestro de aquí de la facultad Les agradezco a mis alumnos Presentes A los compañeros Catedráticos Y bueno, esperemos que esto sea Agradable para ustedes Buenas tardes Bueno, pues muchas gracias Y vamos a entrarle pues Nos gustaría que iniciara usted, maestra Tiene un tema muy interesante Que es precisamente el de la eucatástrofe Si gusta, compartirlo con nosotros Por favor Gracias Yo les voy a pedir que por favor me indiquen Cuando ya es tiempo Porque les comentaba a mis alumnos ahorita Que se me van los minutos Diciendo que Tolkien es genial Entonces no voy a terminar Por favor me indican Si me voy a pasar El título que yo le puse Era Creación del mito Y la eucatástrofe En Tolkien Pero básicamente les voy a decir Por qué las águilas No podían destruir el anillo Por qué no pudieron volar Y destruir el anillo En Maundum La eucatástrofe Es un concepto Que Tolkien acuña Es un neologismo Que él acuña De esta partícula Que es eu Que significa bueno Y catástrofe Que es la parte De un evento Que es inesperado Generalmente es negativo Es malo Pero este término Eucatástrofe Lo transforma completamente Y entonces es un evento Alegre Gozoso En un entorno Que parece oscuro Y que parece dañino Y en las películas Ustedes lo notaron En momentos donde Parecía que La trama se resolvía Con la inclusión De algo milagroso En realidad En la narrativa Se lleva de mejor manera Porque el texto Indica Que Sauron Es visiblemente Más poderoso Sus fuerzas Son visiblemente Más impresionantes El mejor ejemplo Es cuando Está Elwin En la batalla De los campos De Pelennor Y Se enfrenta Con este ser Impresionante Que aparte Acaba de entrar A Minas Tirith Donde ningún Otro enemigo Había entrado antes Entra Por la puerta Principal Y es una profecía Y se encuentra Con este guerrero Hasta ese punto Guerrero Hombre Y le dice ¿Tú quién eres? ¿Qué? No sabes Lo que está escrito No sabes Que nadie Se puede enfrentar A mí Toda la narración Hasta ese punto Que en Tolkien Es extensísima Lleva a pensar Que nadie Se puede enfrentar A él Y que se va A vencer Y Eowyn En esta explosión De eucatástrofe Se quita su casco Y le dice Yo no soy ningún hombre Soy Una mujer Y lo Destroza ¿No? El punto De la narración De Tolkien Es que La El evento No se termina ahí El matar al rey Brujo No se termina No termina la historia La negatividad sigue Sauron sigue vivo Frodo sigue Este Batallando Incluso El hecho De destruir el anillo No termina El conflicto principal ¿No? Tolkien Está indicando Que El mundo Tiene esta tendencia A la corrupción Y a la Negatividad Pero la eucatástrofe Es esta Este Señal de esperanza De una verdad Inherente De que Si pueden funcionar Las cosas Y si pueden mejorar Aunque La perspectiva Sea De Un final Que no pareciese Tan bueno Esto se contrapone Al final De la De la tragedia Que El Concepto griego De tragedia Es este Pues la muerte El El Fin Del Del héroe Que A lo mejor Se Redime Tolkien dice Puede haber Un final feliz Aunque El final Mayor No sea Feliz Y Este término De eucatástrofe Está completamente Conectado A Las creencias Que tenía Tolkien Es La eucatástrofe Mayor Es el evangelio Y es algo Que no se puede Separar De la obra De Tolkien Aparte De toda La magnitud Realmente En las películas Siempre A mis alumnos Les hago Este Énfasis En las películas Esta palabra Eucatástrofe Pareciese ser Sorpresiva Y las águilas Vienen Y salvan Y hacen Todo eso A las águilas No les importa Lo que pasa En la tierra media Las águilas Son seres Ancestrales Que En la creación Del mito Tienen estas Conotaciones Con Lo que está Separado De la conciencia Pegado al suelo Lo que está pegado Al suelo Siempre está En la conciencia En lo racional En lo humano Lo que se separa Del suelo Es la intuición La Premonición Y los humanos O los seres De la tierra media No tienen eso Las águilas Lo tienen Y a las águilas No les importa Lo que suceda Ahí Entonces Las águilas Desde las alturas Ven Ok, hay más orcos Algo está pasando Hay más lobos Algo está pasando Nos importa No mucho Entonces Son accidentes Que van sucediendo Y ya finalmente El hecho De que las águilas Lleguen a rescatar A Frodo Y a Sam Cuando están A las faldas Del monte del destino Y ya no hay Esperanza para ellos No es precisamente Porque ellos Quieran rescatarlos Sino porque Deben cumplir Esa parte En su ciclo De águilas Y a partir De ese momento Van a disminuir Como disminuyen Todos los elementos Mitológicos Y que eventualmente Se combinan Con la realidad Que tenemos Ese también Es otro elemento Que Tolkien maneja Para crear Toda esta historia Al dar a entender Que todo eso Sucedió En algún momento Del pasado Y ahorita Ya nos llegan Filtrados De cierta manera Pero Tenemos Estas Glimpses Estas Vislumbres De Una esperanza Que todavía Se puede Desdoblar Entonces No sé Si todavía Tengo tiempo Exploro más Sí Ok Finalmente La parte Que Tolkien Trabaja En la narración No nada más Del Señor De los Anillos Y el Hobbit Sino en toda su obra Que se denomina Este legendario Es Este Rango De temas Inmensos Que no es posible Verlo En un solo libro Y no es posible Profundizarlo En una sola novela O en un En un solo capítulo En una sola sección Tolkien logra Esta Esta exploración En todo su legendario Me explora Poquito En cada uno Por eso Tal vez Tengan ustedes En ojo Al ver La serie De Rings of Power Porque No es posible Sacar Una serie De contexto Y asumir Que todo Se va a entender Ese es El logro mayor De Tolkien Y su gran Obra Tan extensa Publicada De manera Póstuma La mayor Parte de ella Y realmente Final Perdón Lo que finalmente Tolkien hace Es que nos dice Todo esto Existió Yo solamente Soy un traductor Soy un traductor Que se encontró La obra Se encontró Este manuscrito Tan complejo Que Bilbo Compiló Y hace Una traducción Tan hermosa De la obra Dice Yo soy un medio Para comunicarles Esto Que pasó Y esperemos Que les sirva De algo Sí, muchas gracias Sí, siempre es muy Enriquecedor O sea, eso de las águilas Por ejemplo Que incluso había sido Como un meme ¿No? De que ¿Por qué no hicieron eso? Saber que tiene Todo eso detrás Es impresionante Muchas gracias Maestra A continuación Sigue el Doctor Alejandro García Con su tema El impacto De Tolkien En la cultura pop Ok, pues muchas Muchas gracias Pues bueno Me gustaría iniciar Con una frase Que marcó mucho Mi estilo de vida Bueno, en esta versión En este libro Que tengo Está en la página 56 Nuevamente parte De la sabiduría De Gandalf Y dice Todo lo que tienes Que hacer O lo único Que tienes que decidir Es qué hacer Con el tiempo Que se te ha otorgado Es decir, pues Como el paso Natural de la vida Llegamos Y el ciclo natural Es hacia un fin Pues qué se hace Con ese tiempo Entonces Algo que me fascina Mucho de la obra De Tolkien Es cómo estos Fragmentos de sabiduría A partir de los personajes De cómo Conciben La realidad En ese universo Esa realidad Pues forma parte También de lo que es Nuestro pensamiento Y nuestra realidad Entonces Les voy a compartir Así rápidamente Cuál ha sido Esta influencia A partir de la obra De Tolkien En muchos elementos En una primera instancia Pues ya cuando Sale El Hobbit Pues es esta narrativa ¿No? Elementos fantásticos Y el viaje ¿No? Algo que pues Si hemos estudiado En la historia literaria Pues la odisea El viaje Tiene el héroe La aventura Tiene distintas situaciones Ya para los sesentas Que ya está en boga La obra De la comunidad Del anillo Pues los estudiantes Universitarios Porque pues que suave ¿No? Lo ven como una obra Una obra clásica Para estudiar Que maravilla Encontraron Que a partir De los personajes Existía esta sensación De perseverancia Como a partir De la amistad O tener un fin Una finalidad En común Para hacer Del bien O sea Se sabe que hay Fuerzas del mal Que llevan mucho tiempo Pero pues que también Hay fuerzas del bien Ahorita como nos dijo Ana La frase Me fascina Ese cierre De las dos torres En la película De pues Que aún hay bondad En el mundo ¿No? Entonces a Tolkien Le tocó vivir Precisamente La crisis De la modernidad En el periodo De las guerras Y pues ver Toda esta devastación Y decir pues Si uno tiene perseverancia Tiene sus amistades Pues van a lograr Algo bueno ¿No? Si siguen siendo Fieles a lo que buscan Entonces pues Todos estos elementos Pues forman parte También de De este cúmulo De sabiduría Y la sabiduría Que nosotros Podemos manejar De manera popular También una influencia La historia De la historia De los videojuegos Le debe muchísimo A la obra De Tolkien Porque ya para 1777 Que empiezan Las ficciones Narrativas Esos textos Que aparecían En los En las Hay magos Hay elfos Hay elfos Hay orcos Hay troles Entonces todos Estos elementos Pues se deviene A cómo Tolkien Pudo crear Una mitología A partir de elementos Míticos Si es conocido Que pues elementos De la mitología Nórdica Mitología Celta Y pues Tolkien Los reúne Ya el profe Toño Nos hablará Precisamente De este bestiario Pero pues ya Forman parte Entonces uno Está jugando Y dice Ok, te vas a enfrentar A un troll gigante Y qué es lo que vas a hacer Ah, pues aquí es donde Ya viene la iniciativa De uno Entonces Para estas épocas Entonces La historia De los videojuegos La narrativa De los videojuegos Y las historias fantásticas Pues le deben A Tolkien A partir de este Imaginario También Otra influencia Para estos juegos De exploración Y de rol Fue Robert Howard El creador De Conan el Bárbaro De manera literaria Nuevamente Estos elementos Hay bestias Hay héroes Hay figuras heroicas Hay un viaje ¿No? El elemento siempre Del viaje Ahorita voy a compartir Un meme muy suave De precisamente La aventura Y bueno Pues me gustaría cerrar Pues con esta Esta pequeña sección De memes Como a partir De De esta obra Que pues ya tiene Más de 20 años La versión fílmica El cine Llegó para el 2001 Que fue un año Crucial para mí Porque pues fue cuando Pues había regresado La guerra de las galaxias También comenzó Harry Potter Y entonces El inicio del 2000 Fue una Un cambio En las narrativas Para cine Y pues a pesar De que pues ya son 20 años Los memes Son vigentes ¿No? Por eso me gustaría Abordar Algunos recuerdos Con Este pequeño slide ¿No? El señor de los memes La comunidad De la cultura pop Vamos a ver el primer Meme que tenemos aquí Dice Nunca pensé Combatir al lado De uno elfo Pero bueno Pues haciendo Alusión a A la época De los cuidados De la pandemia Pero pues ¿Qué tal a un metro Y medio de distancia? Pues eso sería Muy responsable De nuestra parte Entonces pues bueno Este diálogo Entre Gimli Y Legolas Cuando están En la batalla Del abismo de Helms Y pues Es significativo ¿No? Vamos al siguiente También Nos dice Ah bueno Pues que si quieres Darle tus juguetes A tus primos Y tú así con No Yo esta referencia Yo lo ponía Cuando Este Ah gracias Esta referencia La ponía Siempre cuando Dije Ah por fin Ya como que Se va a acabar El sufrimiento Ya por fin Lo logramos Y esta escena Siempre digo Híjole Estaban así Y lo No Y yo siempre Que le digo Híjole Ya lo vamos a lograr Y lo No Así O sea Esa escena Es Me sigue calando La siguiente Algo que a lo mejor No nos habíamos cuestionado En la película Cuando están En la última batalla A punto de ir A Mordor Y Aragorn Les dice A la unión De ejércitos Por Frodo Y todos salen corriendo Y luego pues Los que recién No los conocían ¿Quién es Frodo? ¿Qué pasó? ¿Quién devora Si es Frodo? El siguiente Es uno Mítico El meme de Boromir Alegando uno No simplemente Entonces Hay una referencia Muy divertida Con Gravity Falls Ahorita la mencionamos Y no es tan sencillo Escuchar al locutor Decir la hora Y no mirar el reloj Para ver si es cierto Entonces pues El meme de No es tan sencillo Y luego pues La referencia Que le hicieron En Gravity Falls Cuando está haciendo Una entrevista No es tan sencillo Que pues Enseñarles juramentos A los niños La siguiente Como había hablado Un poquito Sobre el elemento De la aventura Cuando llega Gandalf Ah, estoy buscando Alguien para compartir Una aventura Y pues Hora de aventura El asombro Y luego la siguiente También es muy divertida De Gimli Cuando están haciendo Esta competencia Legolas y Gimli De quien Mata más orcos Entonces Cuando agarras una patata Y viene otra pegada Y lo Esa cuenta como una Entonces Bueno, no nos la vayan A cobrar doble El siguiente Es un golpe a la edad Quienes recordemos En los noventas O algunos elementos Cuando teníamos Que limpiar La bolita Del mouse Sí, porque Si no se trababa Y luego el meme De Elrond Decir Yo estuve ahí Estuve ahí Hace tres mil años Cuando sucedió Y que teníamos La pantalla De Windows XP Y pues todos Estos procesadores Y bueno Pues ya finalmente Una Un par de frases De Cosas cotidianas Que podemos decir Épicamente Como si fuera El rey Teoden En lugar de preguntar How we met Nos hemos conocido Y decir I know your face Así épicamente Otra que me gustó mucho En lugar de decir Estoy abatido I'm beat My body is broken Ya cuando está a punto De caer Literal Es Duelen Entonces Pues bueno Pues como Pues influyen Los elementos Que conocemos Cotidianamente Por eso pues El señor de los anillos Es genial Pues muchas gracias Adelante Profe Bueno Profe Gandalf Así que sí Bueno Gracias Buenas tardes Agradezco Su asistencia Y atención Para escuchar Y compartir Diversos aspectos De la obra fundamental De John Ronald Rewell Tolkien No sabían eso ¿Verdad? El señor de los anillos Mi participación Se centrará En el bestiario De Tolkien Lámina 1 Es la presentación Nada más La lámina 2 Por favor La siguiente Un bestiario Son antecedentes Breves Un bestiario Es un libro De bestias En la edad media Época en que Los bestiarios Gozaron de mayor popularidad Eran el equivalente De una enciclopedia De historia natural Que descubría Animales y monstruos A los curiosos La siguiente Los bestiarios Posibilitan La recopilación Y observación De las criaturas Salvajes E indómitas Propias De la mitología La teratología Estudio de los seres Monstruosos Y prodigiosos Es una ciencia Poco atendida La siguiente David Day David Day Ha escrito Este libro Que engloba Todo el mundo De J.R. Tolkien E incluye Los nombres De las criaturas Y monstruos Tolquianos Así como Una exhaustiva Relación de razas Ciudades Reinos Deidades Flora Batallas Y los infinitos Sucesos Que tuvieron lugar En la tierra media Se lo recomiendo Lo pueden bajar En pdf La siguiente Jorge Luis Borges En su maravilloso Libro De los seres Imaginarios Escribió Lo siguiente Cito Ignoramos El sentido Del dragón Como ignoramos El sentido Del universo Pero hay algo En su imagen Que concuerda Con la imaginación De los hombres Y así El dragón Surge En distintas Latitudes Y edades Es por así decirlo Un monstruo Necesario Lo anterior Resulta apropiado Ya que Tolkien Concede mucho Protagonismo A estas bestias Y empezamos Con Glaurum Considerado El padre De todos Los dragones Fue el primer Intento De Morgoth Por crear Un soldado Más eficaz Que nunca Tarea Que le llevó Un total De mil años Sin embargo Desde el momento Que se creó Glaurum Tuvo tanta Sé de destrucción Que su maestro No pudo Controlarlo Y tuvo Que encarcelarlo Este dragón Era capaz De lanzar Hechizos Controlar Mentes Y cuerpos Además de Manipular Recuerdos La siguiente Smough Es otro De los dragones Que se describe En el Hobbit Como el anterior Smough Tiende a querer Oro y riquezas Y aunque no se trata Del dragón más grande Suele ser una bestia Rápida E inteligente Por lo que hubiera Por lo que hubiera sido Peligroso Que se uniera A Sauron La siguiente Scata Es un gusano Largo Ya que era un dragón Que no presentaba Alas Fue el segundo Más grande Que hubo En la tercera edad Y presentaba La misma pasión Por el oro Y las riquezas Que la anterior Creatura De esta lista Su afán Fue por conseguir Todas las riquezas Del mundo Fue lo que le llevó A su perdición Ya que los hombres Del norte Liderados por Eteoth Reclamaron todo su botín Y acabaron con esta criatura La siguiente Ancalagón El negro Fue tremendamente Relevante En la primera edad Ya que fue usado Como arma Por Morgoth Es considerado El primer dragón alado Y el más grande Que ha existido Además de ser El líder De un ejército De dragones Que participaron En la guerra De la cólera Contra Valor Durante esta batalla Fue el fin De esta criatura Pero para poder Caer Tuvo que verse Las caras Con Erendil Y las águilas Gracias a los testimonios De algunos personajes Como Gandalf Se pudo saber Que su fuego Es el más ardiente Y poderoso Ya que comenta Que no sería suficiente Para destruir el anillo La siguiente Ungoliant Era la madre De todas las arañas Se trataba De una entidad Misteriosa Que según las teorías Estaba hecha Enteramente De oscuridad Y la motivación Que la llevaba A avanzar Era alimentarse De la luz Melkor Se ganó Su confianza Dándole como alimento Árboles de Valinor Una gran fuente De luz Algo que hizo Que la madre araña Creciera A un tamaño Increíble No hubo nada Que acabara Con ella Ya que su hambre Insaciable Hizo que ella misma Se suicidara Las bestias aladas Anidan en cavernas Elevadas O en los recodos Que quedan Bajo los salientes De la roca En las laderas De las montañas Crecen hasta alcanzar Longitudes De 10 metros Con envergadura De 10 a 12 metros Y están lejanamente Relacionados Con los dragones Del frío De los días antiguos No pueden lanzar fuego Pero su armadura Física es formidable Sus grandes garras Y poderosos colmillos Hicieron que estas criaturas Fueran temidas Por los habitantes De la tierra media La siguiente Fangorn Bueno, uno de los Uno de los Ents Conocidos como Los pastores de los árboles Procedentes de los pensamientos De Yavanna La reina de la tierra De la tierra media Medio hombres Medio árboles Medían más de cuatro metros De altura Y el más viejo de ellos Llevaba vívidas En la tierra Nueve edades Vividas en la tierra Nueve edades De las estrellas Y del sol Así pues El señor de los Ents Era Fangorn A quien en lengua común Llamaban bárbol Era enorme y anciano Puesto que pertenecía A la raza más alta Y más fuerte Nacida en el mundo El tronco Era de áspero escoteza Bárbol era como El de un roble O un haya Pero sus brazos Como ramas Eran suaves Lisos Y también Sus manos De siete dedos La extraña cabeza De bárbol Casi sin cuello Era alta Y tan gruesa Como su tronco Tenía ojos marrones Grandes Y llenos De sabiduría Voy a brincarme Ents Y varones Y hembras Es nada más Lo mismo Pero mejor Para brincarme Para que me quede Tiempo La siguiente Es Meara Todos los caballos De Arda Fueron creados A imagen De Nahr El corcel blanco De Orome El jinete De los Valar Se creía Que los verdaderos Descendientes De Nahr Eran los Mearas Los príncipes De los caballos De Roan Porque eran Mágicos Y maravillosos Eran de color Blanco O gris Plateado Y veloces Como el viento De larga vida Incansables Y llenos De sabiduría En el siglo XXVI De la tercera Edad del sol El señor De los éteos De nombre Leod Intentó Domesticar El caballo Más hermoso Que su pueblo Había visto Nunca Pero el caballo Era salvaje Y orgulloso Y derribó A Leod Que murió Por eso El caballo Recibió El nombre De daño Del hombre Pero cuando El hijo De Leod Erl Se acercó Al caballo Este se entregó Al joven señor Como a modo De compensación Erl Lo rebautizó Como Félar Que significa Padre De los caballos Porque de él Proceden Los Mearas Que sólo Permitían Que los reyes Y los príncipes Del linaje De Erl Los montaran La siguiente Los olifantes En la tercera Edad del sol Las regiones Meridionales De Arad Habitan Los gigantescos Mumaki O olifantes Que usaban Como animales De guerra Equipados Con toda La parafernalia De la guerra Estandartes Rojos Bandas Y arneses De oro Y bronce Sobre sus lomos Llevaban Grandes torres Desde las que Luchaban arqueros Y lanceros Poseían Un deseo Natural De lucha Y eran Muchos Los enemigos Que perecían Aflastados Bajo las patas Con su trompa Derribaban A los enemigos Y en el combate Sus colmillos Se enrojecían Con la sangre De los contrarios No podían ser Combatidos Por jinetes A caballo Porque los caballos No osaban Acercarse A ellos Ni tampoco Por la infantería Que podía ser Atacada Por flechas Y lanzas De los Mumaki O aplastada En la guerra Eran a menudo Como torres Inexpugnables Los muros De escudos Se rompían Ante ellos Y los ejércitos Se dispersaban Solo una parte De su cuerpo Los ojos Podían ser dañados Cegados O incluso muertos Por saetas Si perdían La visión El dolor Los hacía montar En cólera Y destruían Amos Y enemigos Por igual Orcos Melkor Crió una raza Esclava Y odiosa De trasgos A partir De los elfos En la primera edad De las estrellas Melkor Cometió su mayor Maldad En lo más profundo De los pozos De Utum Cuando capturó A muchos miembros De la recién surgida Raza de los elfos Y los llevó A sus mazmorras Y con horribles Actos de tortura Concibió Unas formas De vida Terribles Y horripilantes Creando una raza Esclava de trasgos Que eran tan odiosos Como hermosos Eran los elfos Fueron creados Con formas Desfiguradas Por el dolor Y el odio La única alegría De estas criaturas Era el sufrimiento De los demás Su aspecto Era chaparrado Y horrible Encorvados Rechonchos Y con las piernas Ambas Los brazos Eran largos Y fuertes Y tenían una piel Tan oscura Como la madera Carbonizada Por el fuego Poseían una gran boca Con colmillos Irregulares De color amarillento Lengua roja Y gruesa Nariz Rostro Chato Y ancho Los ojos Eran brasas Carmesíes Como estrechas Troneras En parrillas De hierro negro Tras las que ardieran Los carbones Encendidos Eran grandes guerreros Porque temían Más a su amo Que a cualquier enemigo Eran caníbales Y a menudo Sus garras afiladas Y sus colmillos Babeantes Se veían manchados Con la amarga carne Y la impura sangre negra De los de su propia raza Poseían ojos Con visión nocturna Y habitaban en pozos Y túneles inmundos Llevaban cimitarras Puñales envenenados Flechas Y espadas De hoja ancha Los trolls Raza de caníbales Gigantes Feroces Y fuertes Pero sin inteligencia Se dice que los trolls Fueron creados Por Melkor Porque deseaba Tener una raza Tan poderosa Como la De los gigantes Ents Los trolls Doblaban en estatura Y corpulencia A los hombres más grandes Y tenían una piel verde Y escamosa Que era como una armadura Eran duros Y resistentes Como la roca Pero temían a la luz El sortilegio De su creación Se había realizado En la oscuridad Y si la luz Caía sobre ellos El hechizo Se rompía Y la coraza De su piel Crecía hacia adentro Sería todo Faltaron muchas Pero Entonces muchas gracias Gracias Teatro A continuación Va a participar El profesor Gonzalo Con la filología De Tolkien Si Se escucha Si se escucha ¿Verdad? Bien Esta narración Nació mientras se narraba Hasta convertirse En una historia De la gran guerra Del anillo E incluir muchos Muchos atisbos De la historia Aún más antigua Que le antecede Esto dice Tolkien En el prefacio Del señor De los anillos Siendo este Siendo este Una continuación Argumental Del Hobbit Del Hobbit Desde 1937 Donde Tolkien En estas obras Respeta siempre Respeta siempre Los conceptos Aristotélicos De verosimilitud Necesidad O causalidad Y sobre todo El decoro Esta mitopoesis Porque no se puede Nombrar de otra forma Es atinado El concepto Que se le ha dado Tomando el concepto Griego De poesis De creación Esta mitopoesis De Tolkien Está creando Un mito Vamos a ver Un poquito Los elementos De donde los toma De donde toma Los elementos Para formarlo Pero él Crea una Obra de arte Única Sí Dice Esta mitopoesis Nace del Ideal filológico A partir de la creación De los lenguajes Particulares Son idiomas Inventados Y coherentes Que con ellos Crea un mundo Secundario Diferente del mundo Primario de la realidad Y una subcreación Sí Y cito Al mismo Tolkien Que dice Mi auténtico Gusto Por los cuentos De hadas Fue despertado Por la filología Justo En el umbral De la juventud Y llevado Apresuradamente A su completa madurez Por la guerra Aquí cierro la cita Tolkien vivió Los horrores De la primera guerra mundial La primera guerra total Una guerra desconocida Para todo el mundo Y sobre todo en Europa Y esto lo marcó Y esto se refleja En su obra Precisamente En el trasfondo De la idea De su obra Principalmente Y es por esto Que para Tolkien Fantasía Y filología Son iguales Dice Su profundo conocimiento De la historia De la mitología Y las culturas Proporcionó un material Para la creación De su obra Del primer elemento El lingüístico Es fundamental Crea Apoyado en el finés Y en el galés Que es un idioma Céltico Dice Los lenguajes Élficos Primero Sí El kenya El sindarín Además La lengua De los rojirin Vinculada Al anglosajón Y el kusundul Que es la lengua De los enanos Está también Ahí está presente El anglosajón Principalmente Él conocía Él Claro que Era un conocedor De estos idiomas De estas lenguas Y eso le da La capacidad Para crear Estas lenguas Y de estas lenguas De ahí Dice ¿Dónde se van a hablar? ¿Dónde se van a hablar Estas lenguas Que yo creo? Bueno Pues vamos a crear La tierra media Y ahí es donde Es el germen De donde nace El señor de los anillos El hobby Sí Dice Se han hecho juicios Sobre el señor De los anillos Muy a la ligera Hay mucha gente Que sin ningún Fundamento sólido Dice que es una Compilación De mitologías Del norte de Europa Nada más erróneo Esto no es un Collage El señor de los anillos No es un collage Mitológico Para nada Es un investigador Acucioso Tolkien Verdaderamente Estudioso De la historia De las leyendas De las sagas De las culturas Y sobre todo De la mitología Y de las gestas Heroicas Así Así Vemos elementos Célticos Tomados De los cantos De los bardos De hechos Héroes Naturaleza Lugares Tales como los elfos Las espadas Excepcionales Aquí está la espada De Caoilte La espada azul De los celtas Que es la espada Que se ponía azul Cuando usaban Presente los orcos Dice La espada De Aragón La espada azul La espada De Aragón Dice Los hobbits Y sobre todo La poesía Céltica Esa poesía Esa poesía Céltica Que exalta La naturaleza Y la tierra La tierra Sobre todo La tierra de Irlanda Y aquí tenemos La comarca Lo podemos ver Objetivamente En la comarca Sí De los mitos Nórdicos Ah bueno Perdón La visión poética Ahí está Inspirado en Armin Hinn Uno de los poetas De los poetas Antiguos Celtas La visión Poética Del mundo La presencia De Gandalf De Saruman Como los Los druidas Sí Y de los mitos Nórdicos Están presentes Los trolls Los trasgos Y otros elementos Tomados Del gesta Danorum Del siglo XIII De un autor Saxo gramático Que compiló Todos estos Estos conocimientos En el gesta Danorum Sí Y tenemos también El concepto De los enanos De esos enanos Codiciosos Que están presentes En el En el canto Germánico Sí De Sigfrido Y el dragón Aquel enano Mime Que obliga Sigfrido A que mate A Fafnir El dragón Para quitarle Las riquezas Ahí está presente También estos elementos En el Señor de los anillos Sí Está presente También el ciclo Bretón O el ciclo Tardío De la literatura Celta Que es el ciclo Artúrico Está Está Pues vamos Volvemos otra vez Con Gandalf Y Saruman Merlin El hada Morgana La espada Mágica La espada Excalibur Aquella espada Que saca Aragón Y que hace Que los muertos Reconozcan Como rey Y cumplan Con su palabra Sí Está también La presencia De la mitología Anglosajona Con De algunos elementos Que se toman De Beowulf Sí Y este Este es Precisamente Tomado Del ciclo Bretón Y con estas Rocas Extraídas De esta Cantera Tan rica De la mitología De las sagas Sí Construye Construye Un edificio Nuevo O sea No construye A semejanza De los De los mitos Ya elaborados Ya hechos De las sagas No Él va a construir Una obra de arte Va a construir Un castillo Diferente Con estas piedras Sí Un castillo Semejante Al de Minas Tirith Bellísimo Sí Este Y esta es la obra De Tolkien Esta es la grandeza De Tolkien Tolkien quería Así como Tienen los Los irlandeses El Kalevalá Como tienen El El Gestad Anorum Como tenemos El romancero español Él quería darle También A Inglaterra Un elemento Mitológico Un canto Épico Sí Y fue una De sus De sus Grandes ambiciones Crear esto Y crear esto Sobre todo Tenía una Añoranza Tenía una Nostalgia Por el tiempo Que se perdió Por el tiempo Donde él Dice Que vivía En un pueblo Donde Nunca llegaba Un automóvil Que era tan Tranquilo Así como La comarca Sí Y bueno Todo esto Este horror De la guerra Todo esto Fue uno De sus Motores Para la creación Sobre todo Buscando La paz Buscando Desterrar El absurdo De la guerra Como lo vemos Al final de cuentas En el Señor De los Anillos Ponderar La amistad La paz En la fraternidad El derecho Etcétera Esto es Tolkien Esto es Tolkien De Desgraciadamente Bueno pues Pudiéramos hablar mucho Pero Por lo pronto Hasta aquí llegamos Gracias Muchas gracias Y bueno pues Muchísimas gracias Siempre es Muy interesante Ver como algo Que es demasiado Popular Tiene también Todo un trasfondo Teórico Muy Bueno Y bueno Antes de pasar Nos gustaría Que nuestra audiencia Quiera hacer Preguntas Pero para seguir Manteniendo la esencia De podcast Que tenemos aquí Nos gustaría Preguntarles ¿Quién es su personaje Favorito así? Y un breve ¿Por qué? Maestra Es muy complicado Me responder Esa pregunta Y Difiero En algunos En algunas Opiniones De De lo que debe ser Un personaje heroico Pero en este momento En este punto De mi vida El personaje favorito Es Faramir Y Es Es un Personaje Que para mí Tiene que experimentar Un proceso De Reconstrucción De lo que Él debe ser Y cómo debe Mostrarse Y pasa por Un momento De depresión Muy intenso Y ya finalmente Tiene Tiene Su resolución Eucatastrófica En este momento De mi vida Faramir Sí Bueno yo inicialmente Cuando comencé Dije Boromir Es De inicio Pues el que muere ¿No? El único De la comunidad Que pues ya no regresa Y que pues encontró Esta redención Hablando del estirpe De Boromir Y Faramir Nada más que ya Pues ya creciendo Ya más maduro Dije Como que El que me atrapa Es el rey Teoden Porque Es terco Y luego Pues ve por El bienestar De su pueblo Y tiene ese Cuestionamiento De la humanidad De pues ¿Qué estamos haciendo aquí? Este Pues no sé Lo que tengo que hacer Y lo hago Entonces pues yo creo Que estos cuestionamientos Estas reflexiones Que tiene Teoden Se me hacen muy profundas Y a pesar de ese orgullo De decir Nosotros no necesitamos Aliados Cuando Híjole La escena Del retorno del rey Que se prende Las almenaras Y luego llega corriendo Aragorn De Gondor Pide ayuda Y un silencio Y luego No Esa escena Es así como que Y Entonces yo creo que De fondo El rey Teoden Gandal Es obvio No pero además Como personaje Es bastante rico Es este Tiene todas las virtudes Y también incluso Llega a tener Algunos defectos Que se los reconoce En los mismos personajes Pero en su mayoría Tiene cualidades Es valiente No le leal Como dice la canción Yo creo que Que en todas Las apariciones De él En la novela Siempre son Siempre hay que Poner atención Porque todo lo que dice Y todo lo que hace Lo está haciendo Premeditadamente Lo está haciendo De manera Digamos Muy sabia Diríamos eso Y también Digamos Con una calma Increíble Y sobre todo Cuando Es remasterizado Cuando revive Pues por eso También me gusta Mucho Yo considero Que para mí Mi personaje Preferido Ahorita Es Lord Elrond El líder De los elfos De los elfos Pareciera que Al final Se evadieron De los problemas De la Tierra Media Al partir A su tierra Supone que es La mítica Avalon Pero La sabiduría Que tiene El sentido Común Sí Que tiene Es notable Es notable Y preside Un pueblo Que de alguna manera Pudiera ser soberbo Y pudiera ser vano Por las cualidades Que tiene Pero sin embargo Está al servicio De la humanidad Es un personaje Muy interesante Bueno Muchas gracias No me esperaba Lo de Farah La verdad Pero sí Es cierto Es que cada uno Tiene su Su qué Y su para qué Y bueno Por ejemplo Me gustó mucho Sabes Y soy un gacho Ver que lo tienen De peor Aquí En el ajedrez Pero sí ¿Y tú Ana? Gandal también Su sabiduría Su tranquilidad Y como ese sentido De calma Bueno Y bueno Pues esto ha sido Nuestro programa No sé si Quieran hacerle Alguna pregunta A nuestros invitados Adelante Lo que comentaban Ahorita Sobre Lo que vivió Tolkien Los horrores De la guerra Y de que la historia Del Señor De los Anillos Se centraba En la amistad Me pareció muy bien Pero Han considerado Los libros La caída de Gondolin Y el Silmarillion Como esos libros Fueron escritos En los comienzos De Tolkien En su juventud Ahí viene un poquito Más detallado Este sentimiento Especialmente En la caída de Gondolin Que fue Un libro Que escribió Mientras que estaba En las trincheras Él veía Todo lo que pasaba Él veía Sus compañeros morir Y anotó Esto apresuradamente En un cuaderno Pequeño Pero obviamente Le agregó El toque fantástico Para que no se perdiera Pues tanta La ciencia Que él quería transmitir Sí, así es Ese fue fundamental Esto Es la génesis Vamos a decir La caída de Gondolin Es la génesis De la obra De Tolkien Y sí La guerra Marca a todo el mundo Y los horrores De la guerra Han hecho Han sido Gérmenes De mucha literatura Y Lo vemos En En Tolkien Ok Muchas gracias Bueno Me parece que ya no tenemos tiempo Para más preguntas ¿Sí o no? Ok No, pues yo nomás Tenía curiosidad Pues ustedes No sé si estén viendo La serie de Rings of Power Pues su opinión General Sobre la serie Y las libertades Que se están haciendo O pues los cambios Que se están Haciendo Para adaptar Que esto sea Más ligero Para la audiencia O gente que no ha visto O no ha leído Otras cosas Nomás quiero saber Su opinión Si la están disfrutando O si no están de acuerdo Con ciertas cosas Pero hay que acordarse Que Amazon No tiene los derechos De Silmarillion Ni de ninguna otra obra De legendario Solamente tiene los derechos De los apéndices Entonces los apéndices Lo que Tolkien hace Es trata de hacer Como un manual De las razas Y de las interacciones Los lenguajes Un resumen Bien rapidísimo De la primera edad La segunda edad La tercera edad Ya se incluye Pero El trabajo de Amazon Es hacer un trabajo Creativo En combinación Con todos estos elementos Que puede tomar De los apéndices Y como no puede tocar La explicación Que está en el Silmarillion Que realmente Para entender Todo el universo De Tolkien Es necesario Irse al Silmarillion Yo pienso Y en mi opinión Es acercarse A la serie Como niños Y decir Qué impresionante Ver la Tierra Media En pantalla Y llegar Como niños Que no sabemos nada Que estamos esperando Que nos digan Pues qué personaje Estás presentando tú Qué eso Y eliminar un poquito Toda esa idea Del canon Que va a ser Imposible combinar Tolkien Ha sido Bueno La familia Tolkien Ha sido Muy muy cuidadosa En ceder estos derechos Disney jamás Los podrá tener Entonces Y hay una leyenda De que los Beatles También querían ser Los Hobbits Y jamás les permitió Ser los Hobbits Entonces fue muy cuidadoso En decir Quién va a representarlo Quién va a Tratar de representar La obra Los hijos Y a las personas Que tienen Tolkien State Pues han Llegado a acuerdos Que son acuerdos Un poquito Económicos Tal vez Pero Tolkien Sí especificó Muy muy claramente Hasta dónde Quiere que su obra Se comparta Y como dice El Marielio No se publicó En vida Es muy complicado También Incluirlo Bueno Si también puedo Agregar Este Detalle Sí Pues así como dice Yo es Disfrutarlo Ver todos los escenarios Y sobre todo Ahorita que pues Nos coincidió Con otra serie Épica También basada ¿No? Martin también Le debe muchísimo A Tolkien Y pues ya Juego de Tronos La saga Nos acostumbró A la acción A los conflictos Las intrigas Y pues HBO Pues tiene Con que explotar Ese Ese elemento Mi esposa y yo Estamos viendo Ambas series Somos fans De hecho las figuritas Que tenemos aquí Legolas Eowyn Gandal son de ella Desde hace más de 20 años Entonces es una saga Que disfrutamos muchísimo Y todos los viernes Con una copita de vino Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Los anillos del poder Y este Es disfrutar Esa belleza visual La composición De los personajes Los colores Y pues sobre todo Estos elementos Que nos están presentando Incluso Entrándonos en la transmedia En las redes sociales Ha habido mucho Ha habido mucho hate Que elfo es de color Y todo eso Y pues desafortunadamente Nos toca ver Que hay gente Que rechaza Ya en otro sentido Que no va Y algo maravilloso Que sucedió Es que los cuatro hobbits Iniciales Compartieron Estas orejitas De pues Todos somos Tolkien Y una foto De Orlando Bloom Con el nuevo elfo Melon means friend Y abrazado Entonces que belleza Ver que Incluso Los actores Los personajes De la primera saga Pues comparten Que pues es parte También de disfrutar esto Entonces así como dice Joy Disfrutarla Más allá de Híjoles que esto Se separa del cano No puede ser así Disfrutarlo Porque pues ahí está Y pues Lo bueno es que Ha confirmado Segunda temporada Entonces pues ahí Hasta la quinta Pues bien Ahí está Profetaño La estoy La estoy viendo Y me gusta Y no me pongo a pensar Si hay aquello O lo otro De repente Así me Me destantea Que me corta La historia Y se cambia Otro mundo Otro momento Pero es parte De estar poniendo atención ¿Sí? Y me gusta mucho Me resulta increíble Todo lo que Han derrochado Para hacer Cada escena Cada episodio Cada vestuario Cada escenografía Es increíble Entonces es disfrutarla Con todos los sentidos Y bueno Pues ya Finalizamos Con este episodio Este evento Espero que Les haya gustado ¿Lo disfrutaron? ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Les gustaría una segunda parte? ¡Sí! Sí, pues si nuestros invitados Gustan venir Después tendremos Una segunda parte Y pues muchísimas gracias A ustedes por venir Por compartirnos Todo este conocimiento Tan increíble Un aplauso ¿Sí? ¿Por qué no? El próximo año Se conmemora Natalicio de Torque Entonces También se Por ahí estamos Planeando algo Un poquito más Con más tiempo Claro que sí Y bueno pues Lo de siempre Lo de cada capítulo Síganos en nuestras Redes sociales De las redes sociales De la facultad Y vamos a estar Subiendo ya los capítulos Ya empezamos con el primero Este es el segundo Y ahí vamos a estar también También encuentran Nuestro próximo evento Para la Semana del Humanismo En Facebook Feria Medieval Mujeres en el Medievo Ahí nos encuentran Y pues bueno Pues muchísimas gracias De nuevo Ya saben Para nuestra audiencia Que siempre nos pueden Escribir A nuestro correo Es FFIL Libro de Arena Arroba Watch.mx Ahí recibimos Sus propuestas También si gustan Hacer algo como esto Adelante Los escuchamos Sí, muchísimas gracias Y hasta la próxima El libro de Arena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!